bienvenidos gente una vez más a un episodio de en la en la segunda división de francia con el tors fc en nuestro equipo ustedes bien saben de que hemos creo Lautaro, Rubén Rooney, Isco, Vidal estos son los que están en mi equipo y participamos también en la copa de de francia tanto en la segunda división supercopa de francia en la liga b para estar en la liga mayor contra el psg pero eso habría que ver más adelante así que hemos retomado otro episodio más en la segunda división de francia con el tors fc estamos en la segunda división con Juan Rooney Lautaro Martínez a ver cómo nos va no sé gente pero ahí estamos Lautaro, André Luis, Isco, Vidal y tengo equipazo ok a darle con todo a ver cómo nos va buena Rooney, vamos Rooney, vamos Rooney, venga que hermoso gol de buen Rooney chicos, que hermoso gol aquí tenemos a buen Rooney, que golazo miren miren la comba que hemos hecho imposible para el portero porque la comba va por adentro miren brutal ahí está empezamos espectacular miren la gran repetición que golazo de buen Rooney que golazo tenemos a Lautaro, creo que tengo un equipazo chicos con el tour fc tenemos un equipazo Arturito Vidal aquí tenemos a Vidal dijo estamos en fuera de lugar pero ahí vamos ya van 10 minutitos que rápido se nos está yendo el tiempo como tocó la pelota con el flaquillo hay que tener mucho cuidado sobre el resultado porque uno de cero no es nada muy bueno no, eso debería de ser una tarjeta rosa eso debe de ser una roja gente miren la gran repetición sobre Isco, han lesionado a Isco no puede ser que aguante más no voy a sacar a Isco chicos que bien posicionados están no suele fallar muchas entradas pero esta es una de ellas Isco está lesionado gente que la Argentina se ha equivocado Vidal André Luis Tenemos a este crack Y Isco ya no puede Isco ya no puede chicos Debido a la gran lesión Pero aún lo tengo Le quiero dar otros minutitos Aquí tenemos a Isco Y lo que pasa es que Isco a Rooney Vamos Rooney Vamos por la contra Creo que Es espectacular Creo que nos van a sacar Tarjeta roja Tarjeta roja para Lautaro Martínez Miren Los dos se quedan con Diez Ya nadie tiene derecho a quejarse Manolo Gol, 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 gol Con este gol se vuelven a meter en el partido Seguro que... Que gran empate Miren Hemos perdido la pelota acá Hemos dado tiempo al jugador Y miren como lo define No hay defensa ni nada Y boom Se complica mi gente Creo que tengo que mover mi plantilla Pongo a Vidal acá Como centro delantero A ver Vidal Tienes otra tarea Para sustituir a Lautaro Si ganamos con Vidal gente Pues yo diría de que Podemos ponerlo como centro delantero Pero eso habría que ver A ver que consigue hacer Bueno Uy El segundo Que gran atacada del portero El portero decidió poner la pelota En juego con la mano Buena, buena Uy, que bueno Que bueno No Que gran atacada El portero lo saca Pero es impresionante La gran atacada Venga acá Que hermoso gol De Lovion Que hermoso gol Allá estamos mi gente Todavía estamos manteniendo El resultado Dos por uno Uy, uy, uy No No Que decepciones Miren Como es posible Que nosotros Permitamos estas ocasiones Miren No hay defensa No puede ser Es que hubiéramos parado Esto Gente Lo hemos regalado Miren Dos por dos Creo que Lo hemos regalado El partido Chicos Yo digo De que Lautaro Pues merecía La roja Eso nos complicó Hemos intentado Pero igual No No hemos Conseguido Lo que nosotros Queríamos 21 puntos Ok A ver En el centro delantero Que tengo Bien Voy a subir a Vidal Como centro delantero Venga Ahora si Vamos en otro Partidazo Porque se viene Todo Chicos A ver Tenemos que ganar Esta Si o si Tenemos que ganar Esta Chicos Vamos Vidal Que buen regalo Para Vidal Está todo listo Para que comience El encuentro A ver si El chaval Fuega bien hoy Porque el último partido Fue un rollo Atención Señoras y señores Buenas tardes Bienvenidos A este encuentro A principio de temporada Un encuentro Donde todavía Los equipos No están rodados Que bueno Que bueno Que bueno Y vamos a jugar Físicamente Los equipos Están al 100% Yo espero Que empiecen a jugar bien Que empiecen a rodar Como equipo Precisamente Y que la ciencia Que bueno Que bueno Que bueno Queda mucho partido aún Ya se sabe Que una golondrina No hace primavera Así se hace Gruni Menet Gruni Bien sacada No señala la salta Todos los jugadores Defienden el ataque Miren No quieren jugar No quieren jugar Vidal Gruni La defensa Ha recuperado El esférico Gran atacada Gran atacada Los puede poner De rosca Los puede poner De rosca Gruni El público Se cabrea Pese a que el árbitro No ha pitado nada Que bien ha recuperado Vitruipa El árbitro Asesor El silbato Y un parterino Andea La banda Ha sido Por tanto Fuera de juego Recibe Para iniciar El ataque De los suyos Vamos Vidal Ojo que le puede Crear Muchisimos problemas En el centro Se aquí Al reloj Al término En los primeros 25 minutos Vamos por el segundo Tiempo Venga Que gran atacada Espectacular Gente Miren El balón Se va al córner Huelga la pelota Dentro del área Razó con la punta Del guante Pero este No ha terminado Todavía De quitarle El peligro Le envía Por arriba Como ha quitado La pelota Con una entrada Dificilísima Ojo Que tuvo peligro Buena conexión Rooney Cuidado Que la pelota Va de un lado A otro Como una loca Ha encontrado Un compañero En la banda Vidal Es la piedra Angular De los ataques De su equipo Verdadero organizador Difico Recupera un balón Que andaba Suelto Por ahí Lo tiene Pero Dios mío De mi vida Como dirige La pelota Con la cabeza Vamos a jugar Rooney Miren como están Sacando gente Ahora si quieren Armar El contragolpe Miren Eso es lo que no me gusta Como pican Miren Atención Carcelona Arriba Primer cambio Del match El electrónico No se ha movido Desde el inicio Del partido 0-0 Para vez